DJ Jam El sabor del tamarindo Se parece al de tu boca Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Pelan en el tamarindo No te olvides de mi boca Pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca Pelan en el tamarindo Y no te olvides de mi boca Pelan en el tamarindo Y verás que cosas sabrosas Pelan en el tamarindo Mi negra No te olvides de probarlo Porque te llevará la gloria Pelan en el tamarindo Mi negra No te olvides de probarlo ¡Ve la nena! ¡El tamarindo, mi negra! 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 ¡Ahora que vengo de frente, te lo digo cosas buenas! ¡Ve la nena! ¡El tamarindo, mi negra!